Gracias por estar acá acompañándonos, los representantes del municipio, el diputado Alfonso D'Alfón, gracias por estar acá, la diputada Nancy, muy agradecidos, Federico por este quinto foro anual sobre los derechos de las personas con discapacidad, que Pasitos de alguna manera viene celebrando y que esta mañana en la cual se están reuniendo autoridades municipales, estatales, funcionarios públicos, asociaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud y educación. Gracias a todos ustedes por estar acá, no sin también dejar de felicitar a las fundadoras de este proyecto de Pasitos, que son Priscila Alonso, Toñé, Susana, por favor, estos que están por ahí, un aplauso para ellos. Este foro es llevado a cabo gracias al especial apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que con el firme compromiso de seguir trabajando para consolidar una cultura de respeto pleno de derechos humanos de todas las personas, especialmente personas con discapacidad. De igual manera, un cordial agradecimiento al Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana por promover la binacionalidad de este foro con la presencia de sus representantes importantes en materia de discapacidad en los Estados Unidos. Ojalá en los próximos años sigamos trabajando juntos y podamos hacer un mejor laboratorio de todo eso. Lo que empezó siendo un foro especializado en el año 2008, celebrado a favor de la población con autismo, es hoy un evento binacional que se replicará también en la ciudad de Ensenada, cuyo objetivo pretende difundir la cultura de la inclusión de la diversidad en apego al respeto de los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad. Como dijo Stephen Hawking, que algunos de ustedes, la mayoría de ustedes han oído hablar de él, en su mensaje en torno al primer informe mundial de discapacidad, dijo, tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir fondos y conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad. Los gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por alto a 200 millones de personas con discapacidad a quienes se les miren el acceso a la salud, la rehabilitación, el apoyo, la educación y el empleo, y a los que nunca se les ofrecen la oportunidad de estudiar. Hoy se tiene, nada más como referencia, aproximadamente unos mil millones de personas con discapacidad en el mundo. Gracias. 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 Gracias.